Un lobo marino, ejemplar de otras latitudes y aguas frías, apareció varado en las arenas cálidas del Pacífico Mexicano en Playa Azul, Michoacán. Los lugareños, que lo vieron sufriendo bajo los intensos rayos del sol, trataron de hacer algo por él, lo llevaron bajo la sombra de una palapa y llamaron por ayuda. Ante la notoria desnutrición del animal, los lugareños insistieron en su llamado de ayuda, acudieron algunos enviados oficiales, pero ninguno prestó ayuda al lobo marino, solo fueron a la foto. El lobo marino murió 12 horas después de que fue hallado varado por los lugareños. Nunca recibió auxilio, tal vez su ciclo de vida ya había terminado, pero quedará la duda de que tal vez fue víctima de la burocracia o la indiferencia oficial. Con información de redacción, informa Guasar TV.